Buenas tardes y bienvenidos a cheque el dato católico este es el tercer segmento de los videos sobre el culto a las imágenes que vamos a subir acerca de los desórdenes de la gente creyente que hay que corregir acerca pues del culto a las imágenes las afirmaciones vienen del catecismo de la iglesia católica es decir no me la saco de la manga y han sido ya analizadas por un sacerdote entonces empecemos existe gente que ha puesto su confianza en una imagen a estas personas les recordamos que las imágenes no son más que un pedazo de material muerto que no tiene ningún poder existe gente que se dedica a propagar superstición acerca de las imágenes a base de cadenas y de falsas interpretaciones a estas personas les recordamos que están prohibidas estas acciones bajo pena de pecado grave existe gente que le gusta llenar las alcancías de las imágenes lo mismo lo mismo que llenarla de flores y veladoras pero que no viven de acuerdo a la voluntad de dios a estas personas les recordamos que si no se comprometen a dejar su vida de pecado y a vivir como los grandes servidores del señor la santísima virgen maría los ángeles y los santos su veneración a las imágenes se convierte en superstición e idolatría existe gente abusiva que explotando el sentimiento religioso y la falta de preparación de otros ha construido altares públicos en su casa colocando entre ellos alguna imagen con el único fin de ganar dinero a través de las alcancías a estas personas les recordamos que tendrán que responder ante el tribunal de dios por su atrevimiento tan depravado a los sacerdotes les recordamos que las imágenes deben ser medios para promover la vida cristiana que no son objetos para comerciar que es deber de nuestro el propagar el ejemplo de los grandes santos y la proclamación del evangelio y no el mantener una fe pobre y adormecida fundada en el cariño que algunos cristianos sienten por las imágenes hay de nosotros y no evangelizamos grandes cuentas tendremos que dar ante el señor recordemos lo que dios manda es que no tratemos a las imágenes como si fuera dios y las adoremos pero permite venerar todo aquello que nos hable de él o de sus servidores y nos hablan de dios y de sus servidores sus respectivas imágenes por eso respetemos la y honremos la si el vídeo te gustó al igual que los vídeos anteriores entonces de él le me gusta y suscríbanse se van a seguir subiendo más vídeos como esto así que no se pierdan los siguientes vídeos